bueno vamos a empezar con los zapatos vamos a utilizar esferas de unicel del 5 y del 3 vamos a checar que embonen le vamos a cortar lo necesario le vamos a checar que quede bien embonado porque si queda chueco a la hora de formar se despega entonces para eso es importante pegarlas bien que los cortes sean rectos apretamos para que pegue lo suficiente porque a veces con el silicón el unicel se carcome ahora vamos a cortar la parte de abajo lo que es la suela pero solo vamos a cortar hacer un ligero corte corta solo las puntitas y también vamos a procurar que quede recto para que no esté bailando en la base vamos a hacer un corte sesgado para cambiar el para hacer un como tipo corazón vamos a unir los dos pies la bola más pequeña se va a cortar más va a hacer un corte en diagonal y la más pequeña a la más pequeña se le va a recortar casi la mitad de la bola con una lija vamos a quitarle el filo le vamos a lijar bien bien para darle bonita forma así la vamos a hacer en las dos piezas y así quedan de esta manera ahora en un pedazo de unicel vamos a marcar la figura a como nos quedaron nuestros zapatitos que es como un corazón y lo vamos a cortar vamos a cortar la forma con cúter procurando no pasarnos en la parte de en medio de enfrente le vamos a cortar un poquito más le vamos a ir midiendo y ahí le cortamos un poquito más ahora le vamos a cortar a quitar el filo nada más de un lado y le vamos a lijar le vamos a cortar el filo aquí le voy a rebasar un poquito más y le vamos a ir midiendo y le vamos a ir midiendo para ir viendo como se a donde le vamos a cortar más y le vamos a dejar así aquí en esta parte es a donde les decía que le tenemos que cortar un poquito más y la lijamos y así queda nuestra base para empezar a forrar con foamy color lila o del color de su preferencia vamos a forrar esto lo vamos a hacer manual porque el molde de MDF pues le va a quedar grande y le vamos a pegar le vamos a ir pegando manualmente igual le vamos a ir este primero le ponemos silicón en donde está la unión de las dos bolas y esperamos a que enfríe hay que ser pacientes para que no desperdiciemos silicón ahí otra vez le presionamos y esperamos a que enfríe le ponemos silicón todo alrededor y jalamos ahí le vamos a ir cortando el exceso el sobrante de foamy y le vamos quitando tenemos que checar que no queden arruguitas vamos a tratar de estirar lo más que se pueda vamos a hacer los cortes necesarios al final le vamos a poner silicón en los espacios que quedaron despegados y así le vamos a hacer con las dos piezas me quedó una pequeña arruguita y con la tijera se la quite ahora le vamos a poner silicón en la parte donde está el unicel y en la parte donde está el foamy le vamos a poner pegamento de contacto y apretamos ahí estoy limpiando el pegamento que se sale un poquito y vamos a apretar y así quedan los zapatitos ahora para la base, para la suela vamos a empezar a pegar por la parte de atrás con una tira de foamy negro que quede más grande que el ancho del unicel y así vamos a ir estirando y pegando estiramos lo suficiente para que embone bien en esa parte del medio con las tijeras nos ayudamos apretamos, presionamos y esperamos a que enfríe hay que ser pacientes para que no nos quede un trabajo mal hecho ahí cortamos y vamos a procurar que embone damos pegamento presionamos para que pegue bien y vamos a pegar todo el contorno ahora le vamos a poner el silicón al sobrante y vamos a pegar todo el contorno como es foamy negro vamos a tratar de que sea un trabajo limpio con mucho cuidado y vamos a pegar todo el contorno Vamos a pegar los pies, lo que es la base morada, vamos a buscar la forma de que quede mejor, igual la parte de foamy, vamos a pegar con pegamento de contacto, le presionamos bien. Con cuidado de que no se vaya a deformar los zapatos y así quedan nuestros piecitos, ahora ya tengo aquí las piernitas, que las medidas se las voy a dejar en los moldes, por cierto aquí abajo en la cajita de información voy a dejar el enlace para que puedan mandar mensajes y puedan comprar los moldes. El precio de los moldes está en pesos mexicanos 50, en dólares y en euros 5. También el molde del cuerpo ya se los deje y así vamos a armar. Ahora vamos a procurar que quede derecho y las piernitas las vamos a juntar, ok. Y la vamos a poner bien derechita, así quedan las piernitas. Ahora tenemos el vestido y lo vamos a difuminar. Ah, pero primero vamos a difuminar los zapatos. Le vamos a poner blanco en la parte de la suela y en la punta de los zapatos. Con pinta foamy o acrílica o gises pastel en color café o camello. Vamos a poner blanco en la parte de la suela y en la punta 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 de la suela. Vamos a difuminar los zapatos y el vestido, todo el contorno del vestido. Aquí en los zapatos le vamos a extender un poquito más, que quede bien bien marcado. Vamos a pegar el vestidito y con un retazo de tela vamos a este a marcar. Con un punzón le vamos a marcar la forma del corazón y luego le vamos a difuminar todo el contorno. Vamos a marcar bastante, bastante y ya que esté bien difuminado lo vamos a pegar y así queda. Ahora los zapatitos le vamos a poner más en la unión. Y todo alrededor. Lo vamos a extender bien bien. En donde le vamos a difuminar bien en los lugares a donde ustedes crean conveniente. Y así queda ya con más vista. Bueno ahora vamos a hacer la cabeza, para esto vamos a utilizar una bola del número 7. Vamos a hacer nuestras marcas de la línea de fábrica, vamos a dejar unos 2 centímetros y la otra línea la vamos a marcar en el centro. Vamos a hacer nuestro corte sesgado en curva y le vamos a quitar toda esa parte. Le quitamos el filo. Y lijamos. Y lijamos. Y bien. Y listo. Para que quede de esta manera. Ahora con una bola de unicel aparte, vamos a calentar foamy lila y le vamos a dar forma Es nada mas para darle forma, ahora con la cabecita que ya tallamos, vamos a calentar el foamy color piel y con el molde de MDF le vamos a dar forma. En la parte del centro le vamos a presionar para que se hunda y sobresalgan mas los cachetitos. Le quitamos el molde y vamos a buscar la linea de fabrica y es a donde le vamos a poner el molde de silicón, volvemos a poner el molde de MDF y así esperamos a que enfríe. Ahora esta el color lila nada mas le dimos forma, le vamos a medir aproximadamente donde queremos cortarle y pasamos el footer y así queda nuestra ollita para el cabello. Vamos a acomodar el molde de MDF en la cabecita para ver donde va a ir el corte y que todo sea recto. Le quitamos el sobrante. Vamos a pegar los detalles a donde quedaron despegados. y vamos a pegar la parte del cabello. Y así queda. Ahora le vamos a poner sus chapitas a todo lo largo. Le vamos a extender con el rubor y una esponjita. Pintamos bien, bien, bien que abarque todos los cachetitos. que se le noten bastante. Ahora con nuestros carimbos, les vamos a poner pintafomi o sello para pintura para sello, perdón. Y le vamos a centrar y marcamos. Presionamos fuerte y con un pincel le vamos a extender el pintafomi. Si le hacen con tinta para sello, como por lo regular es negra, pues ahí si no conviene extenderla, pero por ejemplo si le hacen con un gis pastel o con un poquito de acrilica, pues ahí si le pueden extender para darle sombra al ojito. Si en algunos lados le hace falta, tomamos de nuestro pintafomi y la volvemos a pasar. Ya que quedo, vamos a utilizar acrilica, acrilica blanca. y vamos a empezar a rellenar. Y ponemos en la parte de abajo. que quede uniforme. que quede uniforme. del ojo, yo le voy a poner café con mucho cuidado de no salirnos ahora con acrílica negra vamos a rellenar lo que nos falta y vamos a delinear también vamos a procurar que los dos queden iguales para que no se vean así muy deformes los ojos medio deformes vamos a ver para delinear vamos a tratar de hacer la línea sin titubear nos vamos a apoyar con el dedo meñique y de una sola pincelada pincelada para las pestañas las vamos a hacer largas y bien tupiditas primero hacemos unas largas y uniformes y las otras las hacemos cortitas y las vamos a hacer más tenues recuerden que de la raíz presionamos y a la hora que sacamos la punta aventamos el pincel sin miedo chicas sin miedo le vamos a hacer dos aquí en la parte de abajo así como para que se vea un poquito más abierto el ojo y vamos a marcar el cachetito también con estas pestañas perdón vamos a pintar las cejas yo siempre pinto primero la bueno la de la muñequita es la derecha y ya si me la pongo enfrente es es mi izquierda esa es la que pinto primero porque es la que más me cuesta ya dependiendo de esa hago la otra y se me hace un poco más fácil me salen no me salen iguales las dos o sea nunca me salen este exactamente igual pero en esa forma me salen un poco parecidas porque si las hago al revés primero la derecha y luego la izquierda este me salen más disparejas entonces por eso le hago así ya hay nada más voy a emparejar y así queda ahora con un foamy moldeable en piel vamos a hacer la naricita siempre como con forma de óvalo está muy grande le vamos a quitar la mitad se la acomodamos así en el centro y un poquito arriba de los cachetitos ahora con pintura rosa le vamos a pintar la boquita se la vamos a hacer chiquita hacemos una U y luego de esa U vamos a hacer un corazoncito en la parte de arriba va a ser pequeñita muy muy pequeñita emparejamos ese corazoncito y lo rellenamos así queda le rellenamos bien, emparejamos que no quede chuequita ahora con café le vamos a sacar la sonrisita, le vamos a hacer una linea y ya en la orillita le vamos a sacar una curva, una mini U, para que se vea bien coquetona y le marcamos también los cachetitos de esa manera vamos a marcarle el brillo con la luz de los ojos, le vamos a hacer unos puntos grandes y luego unos puntos pequeñitos y de esos puntos pequeñitos vamos a sacar un asterisco vamos a hacer un asterisco aquí nada más voy a rematar el puntito que hice al principio y así queda nuestra carita se la vamos a poner al cuerpo con un palito y aquí para la cara vamos a centrarla y del color del cabello hacia el color piel también le vamos a dejar un centímetro y bien centrado ahí le perforamos ponemos silicón y pegamos y pegamos esperamos a que enfríe y así queda nuestra muñequita ahora para el cabello vamos a difuminar todo el contorno todo el contorno en donde está el nacimiento y en donde está la punta le vamos a difuminar un poquito más y con el pirógrafo le vamos a hacer las líneas del cabello le hacemos pequeñas líneas entre una y otra y así queda ahora voy a conectar mi plancha y la vamos a calentar así queda nuestro cabello así queda nuestro cabello calentamos luego con el pirógrafo le hacemos el cabello calentamos y le damos forma y ya para la parte de atrás de la cabeza también le vamos a difuminar para que no quede tan disparejo y ahora si pegamos pegamos el copete y las dos coletas las vamos a distribuir bien entre una y otra le vamos a dejar un medio centímetro aquí le vamos a poner las manitas en la parte de arriba y abiertas y aparte vamos a hacer unos moñitos de la misma tela que el corazoncito del vestido vamos a ver 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 y se lo vamos a pegar en una coleta para los ojitos le voy a poner una tanda vitrocánica para darle brillo y volumen y así queda nuestra muñequita para darle un toque tierno romántico en una pecera le puse la mitad de agua le voy a poner una bolsa de celofán o un pedazo de papel de celofán y le voy a poner unas florecitas el celofán aquí en el vídeo no se ve así tanto tanto pero ya si en vivo se ve como si fueran este hielos o cristales los que tienen adentro le da un efecto muy muy padre y así queda la muñeca la voy a pegar en su basecita y esa es la que va arriba chicas espero que les haya gustado este proyecto que lo pongan en práctica este si les gustó compartan denle like y nos vemos en la siguiente gracias